Una cuestión, ¿han ganado alguna vez como premio un cerdo o un gallo? No estaría mal, ¿verdad? Por lo menos un premio original y práctico. En Retuerta del Buyaque, en Ciudad Real, tienen muy claro que el esfuerzo siempre merece una buena recompensa. Lara se ha ido en busca de la suya. Vamos a verlo, si lo ha conseguido. ¡Una, dos y tres! Empieza la carrera y este es el premio, o uno de ellos. ¿Qué habéis sido los campeones? ¿Qué habéis cogido? Un gallo de estos. ¡Qué juego más divertido! ¡Me ha encantado! A mí también me gusta mucho. Hay que correr un montón porque además eres muchísimos niños, ¿eh? Sí. ¿Hay que tirarse encima o cómo hay que coger? No, pues como corre... Bueno, corre mucho, pero usted ha corrido poco. Entonces ya... Bueno, pues enhorabuena, chicos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Pues matarle y a comer. ¡Ah, qué rico! Y va a invitar a toda la familia, ¿no? Sí. Aunque algunos se resisten a aceptar su futuro. Este ya va mañana. Ya le cogemos. Que se pone nervioso. Agárrala, agárrala. Que ha sido directa el cochino, ni gallos ni nada, ¿eh? No. El cochino que tiene más carne. Pero primero es el turno de las mujeres. Bueno, bueno, el grupo de las mujeres estirando, ¿eh? Hay que estar preparadísimas. Pero nosotras estamos a tope, hija, ¿no lo ves? Pero ¿cuántos años lleváis participando en esto? Muchos años. Muchos años. ¿Todos los años? ¿Y nos llevamos los cochinillos o no nos los llevamos? Sí, a veces, sí. El año pasado nos llevamos uno. Los jóvenes, ¿eh? Es el premio más deseado, pero también el más pringoso. Porque os vais a poner... No importa. Pero y participar en el pueblo. Que viene desde Valencia, que vivo yo a participar aquí. Esto es muy bueno. Y mejor aún, si se consigue el objetivo. Bueno, enhorabuena. No ha sido el guarro, pero por lo menos tenemos un gallo, ¿no? Claro, un vaso. Para un arrocito. Para un arroz, un arroz, Aurelia. Un buen arroz. Nos vamos a hacer un buen arroz. Aunque no lo parezca nuestra siesta a la siesta. No, 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 no. Tenéis ahí abajo. Aquí tenemos nuestro guarrillo para cenar. Para cenarlo, ¿no? Para cenarlo. Oye, ha sido muy mansito, muy fácil este año. Sí, totalmente. Pero a lo mejor es por el calor, que están atontados. Yo no sé. Los más mayores no tuvieron ni que correr. Bueno, ¿a la carretilla le llevamos o qué? Imposible. Ya ven, ya ven, no pasa. Aunque la carretilla no libra de... Bueno, a ver, las manos sobre todo, ¿cómo acaban? Llenar de pringue. Pero no pasa nada. Con agua caliente y mixtor. Y nos llevamos un guarrillo acá. Y nos llevamos un guarito acá. Y la mujer, la mujer que contienda se va a poner. ¿Qué es lo que digo? Vosotros sois los más afortunados. Tres hombres, tres animales. Seguro que nos llevamos agua a casa. Exactamente. Tres tíos y este un gallo. Este no quería guaro, dice un gallo. Digo, pues, con arroz. Lo teníais ya. Con arroz, ya le tenía el pájaro. Bueno, te veo que te has puesto bastante pringado, ¿eh? Que va. Has tenido que pelear. Que no, que no. Pero si así voy todos los días. Hoy voy a duchar. Bueno, hoy voy a duchar. Le hemos echado grasa a él para cogerla, ¿eh? Eso sí puede ser más creíble. Y cómo se pasan estas fiestas. Muy bien, muy bien. Se lo recomiendo a todo el mundo. Un auténtico espectáculo de ver. Sobre todo porque las risas no cesan. Ay, ese gallo, pobrecico. Y lo mejor de todo es que este premio te soluciona las comidas y las cenas de unos cuantos días. Qué bien se lo pasan en los pueblos las cosas como son. ¿Viste?